Y aquí Divis con todos vosotros en una nueva serie que voy a hacer Death Fable Lost Chapters Me da ganas de coger este juego y la verdad es que He pasado los tutoriales y he estado pensando si hacer nueva serie o no Y bueno, así tengo algo más para grabar Ya que la serie de Mega Man Legends la voy a acabar ya en breves Ya estoy en el final Ya tengo una de reemplazo, tengo que acabar también la del Castlevania Que no se me ha olvidado Y bueno, así tengo algo más de repertorio Bueno, os cuento, voy a ser malo Para que el juego me sea más entretenido Y que siendo bueno para vosotros va a ser algo aburrido A ver que está en ser malo Que se pueden hacer todo tipo de putadas Y... ¿Qué más decir? Pues... El Fable 1 entero El Fable 2 pues... También, el Riz igual Y este Lost Chapters ha sido lo único que no me he pasado entero Que sé que es como el 1 Pero tiene algunas cosas nuevas, así que quiero probarlas Vamos a ver Primero de todo Vamos a abrir la puerta demoníaca de ahí No puedo cambiarme lo mismo No puedo cambiarme lo mismo Oh, con gorro Oh, con gorro Mola más Ahí está Eh... ¿Pretendéis notar de risa a vuestros enemigos o algo? ¿Por qué es todo esto? Pues te bailo, maja ¿Se supone que eso debe impresionar? No No, lo hago porque me aburro Todos estos cofres que veis aquí Y ese de allí No cae allí Son cofres que he rellenado con mods Vamos, que los he rellenado con más mods Y cofres que he colocado yo Y están hechos precisamente para eso Para... Desbloquearlos más adelante del juego Puedo armar legendarias Vamos a ver Solo un álbum no eliminará Era sencillo Vamos para dentro Aquí vais a ver otro cofrecito Debería de estar Sí, mira, aquí está De Dios Sí, yo te puedo preparar No se me falta Hacer amigos Pues toma, amigo A ver, antes de nada Quiero leer No Vale, vamos a correr comprando Joder Si estoy con el ratón En este lado y me lío A ver Realidades especiales Social Seguir Voy a esperar Aquí Libres Entre las perlas De sabiduría Encontenidas en este libro Figuran las siguientes Por hora Se considera la mala educación Para otras personas A ver si 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 No me he recordado mal a que poción es Poción Pocaje del búho Muro de conjonos Bueno, vámonos, Dani A ver, pues un segundo Bueno, entero Ah, hay una tarjeta de encargo importante esperando Vale, vámonos a ver Aquí hay una de 30 Este es De 10 Hay una de 5 solo, creo que puse O 2 Vale, ya está Jove, que poco respeto tiene la gente Vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? Volvámonos de aquí Vamos a ver Si, caraculo, ¿sabes? Joder, ¿te te manía de acá? Vamos, muévete Que gas imbécil Empuñar una espada Os saldría en canal aquí mismo Fijaos en este mugriento ma... En serio, espera que la gente... Genial, probad a sol... Vamos a echarnos unas risas Una eructa, ¿no? Hey, por aquí También vos ¿Por qué no le eructáis a la cara? A ver si queréis asustar a la gente de verdad Probad a eructar después de... Mira... No pienso aguantar más Se puede ir a muchos otros sitios Son los matones como vos Los que arruinan la vida de los viejos Oh, qué caguetas Buena, amigo Si veis a alguien que no os guste Siempre merece la pena detenerse y hacerseos saber Seguro que descubriréis algunos insultos estupendos Bien, no puedo perder más tiempo Debo arruinarle más la vida ¡Eh, apestoso! ¡Volved aquí! Uh, veinte puntos Hey, por aquí Que te esperes, cojones Es el pie más pesado Ay, necesito cinco para abrir el primer cofre Es por aquí Que te esperes Dios mío Qué pesadilla de hombre Un momento Eh, por aquí Eh, por aquí Eh, por aquí Te vas a llevar... Mira... Tío Cállate la boca de una vez Te hago un coto de tu padre Pesao Estaba poniendo los nervios A ver... Y no hay más que enrontarle la cabeza Aquí no ha pasado nada Es que madre mía, qué pesadito, eh Es por aquí Es por aquí Es por aquí Es que es por ahí Me cago en todo Voy a quitar la capucha Y este lado de un mod con el que se supone que no debería quedarme calvo cuando me hago mal Vamos a ver si funciona bien Puma Puma Joder, es que no veas qué pesadispas Vamos a ver... Auxilio Por favor Gracias por salvarme Le amaré a todo el mundo de vos No huyas, cobarde Qué cobarde Sí Me habéis salvado la vida Muchísimas gracias Que veréis cuando os enteren todos de esto Bueno, lo dejo pasar No sé ni por qué A ver... Venga madre avispa Venga madre avispa Bueno, avispa reina también Eso lo voy a llamar Vamos allá, ven para acá Vamos a ponerle voluntad Vamos a ponerle voluntad A la mierda Palizas allá Por retrasar Toma, toma, mira al precio 880 de experiencia Hmm... ¿Va todo bien? Vamos a ver... A ver... A ver... Trofeos, aquí está Habéis recibido... No Os conocen como persigue pollos, creo Venga, no No, no, no Es que no me importa el deseo ¿Por qué? ¿A que ha venido eso? ¿Eh? Eso es espantoso Y que no me importa, no sea... ¿Por qué ha venido? ¡Muele! ¡A la mierda! ¡Ven las pandas de idiotas! ¡O está cuchillo! ¡A la mierda! ¡Vamos, vamos para allá! ¡A la otra puerta! Ahora esto parece prometedor ¿Listo? Pues no ¡A la mierda!